No estoy diciendo que toda enfermedad mental sea un despertar no reconocido, pero en última instancia, todo forma parte del proceso. ¿Y cómo sé estas cosas? Lo sé observando mi propia vida, todo lo que parecía bloquear el pleno surgimiento de la conciencia en mi vida, y estoy seguro de que tú también puedes ver esto en la tuya. Mi pregunta tiene dos partes. ¿Cuál es el propósito de la enfermedad mental y cómo puede algo que priva de conciencia tener un lugar y una función necesaria? Bien, alguien, o tal vez fui yo, probablemente fui yo, dijo que todo tiene su lugar necesario, ¿verdad? Ahora, en un contexto más amplio, si observas el mundo, no solo existe la enfermedad mental, que se presentan en diferentes graduaciones. Está la enfermedad mental en su forma aguda, donde se reconoce como tal la enfermedad mental en formas menos agudas, que llamamos neurosis, y la enfermedad mental en su forma normal, que sería la conciencia humana normal. El mundo está lleno de eventos que aparentemente bloquean la conciencia, todo el sufrimiento. Podrías preguntarte, ¿qué propósito puede tener esto? Por ejemplo, podrías decir, ¿qué propósito puede tener que los seres humanos se maten entre sí? Sí, en el siglo XX, solamente los seres humanos mataron a 170 millones de sus semejantes, no 100 millones, como mencioné en El Poder de la Hora. Fue un error. Más cerca de 170 millones. ¿Qué propósito puede tener eso? Nadie conoce la cifra exacta, pero 170 millones de personas muertas. ¿Qué propósito puede tener eso? También puedes preguntar lo mismo acerca de tantas otras formas de sufrimiento. Niños pequeños que mueren en accidentes o enfermedades. Personas atrapadas en condiciones espantosas. Incluso esclavitud en muchas partes del mundo. Hasta hace poco tiempo y todavía ocurre. Todo esto parece bloquear el florecimiento de la conciencia. Especialmente si lo observamos de manera aislada. Sin embargo, parece que surge una percepción errónea cuando vemos a un ser humano como si fuera una entidad completamente autónoma. Como si su vida fuera enteramente su vida. En realidad, todas las formas de vida, todos los humanos, son expresiones temporales de una sola vida. La vida en ti, o la conciencia en ti, es la misma conciencia que hay en mí. Es la misma conciencia expresándose en diferentes formas. Hay algo que está ocurriendo en este universo. La conciencia está entrando en el mundo de la forma y expresándose cada vez más plenamente a través de ese mundo. Pero siempre es la misma conciencia, asumiendo miles de millones de formas de vida constantemente. Sin embargo, el ser humano piensa, esta es mi vida. No, no es tu vida. No es tu conciencia. Yo no tengo mi conciencia. Es la conciencia, la única. Entonces, toda vida es una. Y cuando algo aparentemente terrible ocurre, a un nivel, siempre será algo terrible. Nadie puede decir que matar a 170 millones de personas no sea algo terrible. Pero si profundizas más allá, puedes ver que algo está emergiendo. Y por alguna razón, es a menudo a través de estos bloqueos aparentes que la conciencia florece más plenamente. Podrías pensar, ¿no es injusto que esta persona enfrente un obstáculo mayor que otra? Pero la esencia de cualquier persona es la única conciencia, por lo que nada se pierde jamás. En la llamada enfermedad mental, también hay algo que aprender para la única conciencia. No sé qué es exactamente, pero sé que un porcentaje de las enfermedades mentales son un surgimiento de la conciencia, que ha salido ligeramente mal o que no se ha reconocido. Hay muchas personas en India que se han convertido en santos y maestros, pero que en Occidente habrían sido internadas en hospitales psiquiátricos porque no se reconocen ciertos aspectos del despertar espiritual. Afortunadamente no nacieron en Occidente. Sin embargo, probablemente hay muchas personas en Occidente que experimentan algo similar. No estoy diciendo que toda enfermedad mental sea un despertar no reconocido. Pero en última instancia, todo forma parte del proceso de despertar. ¿Y cómo sé estas cosas? Lo sé observando mi propia vida. Sé que todo lo que parecía bloquear el pleno surgimiento de la conciencia en mi vida, y estoy seguro de que tú también puedes ver esto en la tuya. Todos los obstáculos aparentes llevaron al despertar. Cuando observo mi vida, veo que todos los bloqueos y sufrimientos fueron en realidad parte del despertar, sin los cuales no habría ocurrido. A nivel colectivo, el sufrimiento de la humanidad en tantas formas también es, desafortunadamente, una parte necesaria del despertar. Pero debemos darnos cuenta de que lo que vemos como la identidad personal de alguien no es quien realmente es. Ellos son una expresión de lo único, que constantemente encuentra nuevos canales para expresarse en este mundo. Si ese canal está bloqueado, lo vemos como una persona que está sufriendo. Eso también es cierto en un nivel. Y claro, si puedes, ayudas. Pero ese sentido personal de yo es, en última instancia, una ilusión. Porque lo que somos es atemporal y va más allá de la persona. Sé que si no hubiera encontrado todos esos bloqueos aparentes en mi vida, no estaría aquí ahora. Y si tú no hubieras sufrido lo que sufriste, tampoco estarías aquí ahora. Por lo tanto, los obstáculos para el surgimiento de la conciencia son, en última instancia, parte del surgimiento de la conciencia. Solo hay una vida, y saber esto es liberador. La vida en ti y en mí es la misma vida. Si yo muriera en este momento, nada se perdería. Si tú murieras, nada se perdería. Necesitamos alejarnos de la percepción errónea de que tienes tu vida. Eres una expresión de lo único y todos lo somos. La humanidad como un todo está despertando. Hay un término en la Biblia que dice, los dolores de parto de una nueva era. Antes de dar a luz, hay dolor. Estos son los dolores de parto del despertar. Si pudiéramos ver la totalidad, todo tendría sentido. Esto no significa que matar a 170 millones de personas esté bien. Reconocerlo como locura es parte del despertar. El reconocimiento de esa locura colectiva es parte del despertar.